¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos de AndroidSys? Soy Francisco Ruiz una vez más y ya estamos aquí con todos vosotros esta vez para comentarles un sensacional truco Android bueno, más que un sensacional truco Android es un truco para Gmail que nos va a servir tanto para Android como para subversiones de escritorio bien, ¿cuántas veces? seguramente muchos de vosotros como veis aquí, en color negro tenemos los mensajes no leídos nuestros correos electrónicos no leídos ¿y cuántas veces muchos de vosotros habéis tenido que estar navegando por la interfaz de Gmail para ir buscando, como aquí veis todos los mensajes que no tenemos leídos para o leerlos o borrarlos tener en cuenta que Gmail cuenta con 50 GB de almacenamiento de correos y una cuenta que tengamos históricamente ya desde hace mucho tiempo podemos tener muchos mensajes no leídos una pega de Gmail es que ni en la versión de escritorio ni en la aplicación para Android contamos con una etiqueta predeterminada o un filtro que nos diga, con tocar un botón mostrar los mensajes no leídos por ejemplo, como veis aquí, tenemos todas las bandejas recibidas, prioritarios, destacados, importantes enviados, bandejas, salidas, borradores todos, spam, papelera y nada más ya no podemos encontrar un botón para acceder rápidamente a todos nuestros mensajes no leídos pero esto se puede conseguir simplemente con este truquito que sería, en la búsqueda de Gmail en nuestra bandeja principal escribir label dos puntos un real como veis aquí label dos puntos un real le damos al ok y como veis se nos van a mostrar todos los mensajes no leídos se nos va a filtrar para que podamos hacer a ellos leerlos o eliminarlos definitivamente sin tener que estar buscando en todo nuestro registro como podéis ver aquí solo se nos van a mostrar los mensajes no leídos y desde aquí ya rápidamente pues podemos borrar los que consideremos oportunos o leer si tenemos alguno interesante como os digo simplemente hay que poner en el navegador o sea en el navegador en la barra de búsqueda tanto en la aplicación de Gmail para Android como en sus versiones web label dos puntos un real y le damos al enter y ya nos va a hacer la búsqueda de todos los mensajes no leídos en nuestra cuenta de Gmail y de esta manera vamos a evitar mucho tiempo de estar buscando todos los mensajes que tengamos sin leer como siempre os digo espero que este vídeo les haya gustado les haya ayudado sobre todo a ahorrar tiempo para encontrar esos mensajes no leídos que tenemos desde hace tiempo o queremos borrar y como siempre un buen like para que la comunidad de Android siga creciendo día tras día toda la Mitенная oa la María y como siempre las parkas las páginas la Santa y como siempre y la misma con Dave y como siempre y como siempre